El portal TargetMap ha elaborado un mapa mundi que cataloga a los países según el atractivo físico y sexual de sus mujeres. El proyecto divide el grado de atracción en cinco categorías y califica como las más sexys a las latinas y bálticas. En el mapa Colombia, Argentina, Letonia y Estonia están marcados con el color verde oscuro, lo que significa que nadie puede compararse en cuanto al nivel de atracción que generan las mujeres que viven allí. Les siguen las de la categoría sex señalada en el mapa con un BD más claro y que incluye a la mayoría de los países de Europa del Este, como la República Checa, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Rusia, Ucrania y Macedonia. Esta es la región que concentra la mayor cantidad de mujeres atractivas. En Europa Occidental solo las suecas se ven en esta categoría. En otras regiones, las mujeres atractivas se encuentran en Irán, Egipto, Etiopía, Brasil y Venezuela. En Asia destacan las mujeres de Indonesia, Japón, Corea del Sur y Vietnam. La siguiente categoría incluye a las mujeres de atractivo normal y en ella entran las de la mayor parte de Europa del Oeste, el Norte de África y países como China, Ecuador, México y Chile. Las que finalizan la clasificación son calificadas de poco atractivas y muy poco atractivas. Las primeras incluyen a las norteamericanas, británicas, alemanas, portuguesas, australianas, indias y saudíes. Las menos guapas del mundo, según esta clasificación, residen en países centroafricanos como Congo, Mauritania, Shad, Nigeria y la República Centroafricana, así como en Irak, Afganistán y Bolivia.